Buenas noches Oscar, buenas noches Eliezer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Oscar, buenas noches Carlos, buenas noches Rosalba, buenas noches a todos. Buenas noches. 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 entonces para este día hablamos siempre la lección o el tema que corresponde para hoy es seguir utilizando las funciones en otros ámbitos cuando tenemos entonces bases de datos y es necesario hacer una comparación de datos con las funciones indirecto concatenar y sustituir ya las hemos utilizado vamos a seguir practicando comparación de datos con las funciones indirecto concatenar crear escenarios de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones esta es la ventaja de utilizar la función indirecto porque pide una referencia pero lo bueno es que indirecto deja que unamos referencias de un lado o de alguna otra hoja otra celda entonces no simplemente una dirección de celda sino que pueden ser más celdas y esa es la ventaja de la función indirecto pero auxiliada o ayudada con la función concatenar o no necesariamente la función en sí sino que su icono de pegar o de concatenar que es el Lamberson en escenarios de comparación de datos la sintaxis de estas funciones es más compleja por ejemplo tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares y modelos de celulares seleccionados cada una de estas características debe estar en celdas a las que se asignó nombre de celda eso también lo tenemos que tener claro que indirecto trabaja también con nombres de celdas la lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborar se utiliza la función sustituir porque usualmente nosotros escribimos normal verdad escribimos una palabra damos un espacio y esa es nuestra manera normal de escribir dejando espacio por palabra pero como excel no permite los espacios entonces por eso es necesario utilizar la función sustituir para que usemos las dos cosas tanto la forma que nosotros utilizamos normal dejando espacio y con celdas auxiliares las celdas auxiliares van a ser esas que ya contienen el nombre que si excel acepta entonces con la función sustituir se quita el espacio y se agrega un guión bajo el modelo del celular seleccionado la sintaxis de esta función ya la hemos practicado la función sustituir nos pide el argumento de referencia donde está el texto cuál es el texto original y por cuál deseamos cambiarlo la función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación recuerde que esto es muy importante el nombre que tiene la celda que se va a mostrar eso es bien importante que es la abreviatura previamente asignada a eso que queremos nosotros mostrar a esos datos que van a depender de quién veamos el ejemplo sintaxis de la función indirecto y concatenar y aquí lo tenemos la función indirecto su referencia en D4 como una referencia absoluta concatenado al nombre de la característica que se quiere mostrar y aquí tenemos la foto se selecciona la marca se selecciona el modelo esta celda es una celda auxiliar para la función indirecto y como estamos hablando de comparación de datos entonces a continuación está la siguiente marca el siguiente modelo la siguiente celda que la función indirecto utiliza que es la función la celda auxiliar el dato auxiliar para la función y aquí lo vemos ya para nosotros ya podemos verlo como normal ya aquí están los modelos y aquí están las características de ese modelo esto también es importante tener las columnas auxiliares vea que aquí está el nombre de los modelos y vea que todos tienen guión bajo porque automáticamente si Excel encuentra algo con espacios en blanco él lo sustituye por un guión bajo a menos que nosotros lo escribamos ya todo junto ¿verdad? como las palabras separadas por inicial mayúscula entonces aquí está el color aquí está a ver esta columna son los nombres o es la columna auxiliar que contiene los nombres de estos colores de tal manera que el modelo Galaxy J5 Col está almacenando el color negro Galaxy S5 Mini Col está almacenando el color blanco y para la memoria Galaxy J5 Mem almacena 4 GB etcétera Galaxy S5 Mini Mem almacena 2 GB entonces estos nombres son de suma importancia cuando tenemos que hacer este tipo de de ejemplos y lo mismo el microprocesador y se le asigna una palabra que asocie lo que está representando ese nombre y aquí la cámara ¿verdad? su resolución y se le ha asignado se ha respetado el nombre del modelo pero se le ha agregado CAM como para asociar que ese es el nombre que almacena cada uno de estos pixelajes vamos a poner el video pero antes de poner el video vamos a hacer lo siguiente para que lo puedan ver más amplio y en este caso hola bienvenido a tu clase de Excel avanzado te saluda Elizabeth bien este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones en escenario de comparación de datos la sintaxis de estas funciones es más compleja por ejemplo tenemos una matriz con diferentes marcas de celular continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande en comparación al ejercicio anterior únicamente tenemos tres marcas de celulares sus respectivos modelos y ahora tenemos muchas más características como lo es el color la memoria el microprocesador la cámara la altura el ancho el sistema operativo el precio y un descuento en este ejercicio encontrarás lo que ya ha guardado cada uno de estos rangos de celda lo voy a mostrar a través del administrador de nombres mira aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características en la clase anterior te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando en este ejercicio de comparación el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celtas todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características en este caso han sido con letras minúsculas ya que si a la hora de llamar una de estas características a la hora de incluirla dentro de la función indirecto agregas una letra más o lo haces de una forma diferente como lo es la letra mayúscula en este caso te va a dar un error la función vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación ya tenemos las listas en este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir como es un ejercicio de comparación lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características voy a crear la lista refiriéndose al modelo seleccionado siempre con la función indirecto aceptar lo voy a hacer en la siguiente opción donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes tenemos los modelos de celulares voy a cambiarlo aquí y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos antes de hacer la comparación podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación también vamos a utilizar lo que es la función sustituida recuerda que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco para quitar el espacio en blanco lo sustituye con lo que es el guion va esto lo hicimos también en el ejercicio anterior muy bien aquí tenemos el resultado de la función sustituir recuerda que este resultado es muy importante ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado ahora sí vamos a utilizar la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas en este caso va a ser al modelo galaxy y agregamos el símbolo para concatenar comillas y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las celdas quiero traer el color mira muy bien me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guion bajo el color de este modelo de celular es blanco hagámoslo de nuevo indirecto reciente con catenar bajo y el color el el color de este modelo de celular es gris tienes que ir llenando cada uno de estos campos de estas características para poder ver complementado este ejercicio por ejemplo me quiero traer el precio indirecto concatenar bajo precio y ahí está el precio de este celular es 400 voy a sacar el otro precio del otro celular y entonces quizás me faltó algo tal de si ahí está ahora al tener estos datos numéricos puedes elaborar insertar lo que es un modelo de los gráficos que nos permite los gráficos por ejemplo un gráfico de columnas mira vamos a utilizar este tipo de gráficos lo seleccionamos y haces clic en aceptar ahora tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver como estos datos están cambiando únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado muy bien haremos el ejemplo el mismo ejemplo para practicarlo y posteriormente pues practicar con algo más bien entonces ahí tenemos como nuestra hoja resumen que es donde vamos a mostrar la comparación que es el objetivo ya observamos que allí está la base de datos con su marca y sus características sus columnas auxiliares para que las podamos utilizar aquí ya nos dan la lista de las marcas vamos a hacer la de los modelos ya tenemos aquí también las marcas aquí hacemos nosotros la de los modelos aquí ya nos dan el enlace de que como vamos a comparar dos productos entonces aquí en el amarillo ya nos dejan como la referencia que lo que vaya a aparecer aquí sea lo mismo que aparece en la lista que es el modelo de igual manera el color verde lo que vaya a aparecer aquí dice que es igual a C7 lo que aparezca en la celda C7 y estas son las celdas auxiliares que Excel va a utilizar para utilizar la función indirecto pues aquí ya están los nombres aquí ya están los nombres ya es un ejemplo que igual ya hemos hecho ya hemos trabajado en la asignación de nombre veamos qué pasa hagamos la lista venimos a datos a la validación a ver si busco el nombre de Samsung como es que ya está verdad solo que como hay tantos nombres entonces iba a ser un poco difícil localizarlo pero veamos como menos mal que tiene orden alfabético así que solo verifico nada más que el nombre de Samsung ya tiene los modelos que le pertenecen y todo verdad porque solo hay tres marcas ahí están las tres marcas entonces ubicada en C4 pestaña datos herramienta validación permitir lista el origen indirectamente el origen igual a indirecto esto tiene que tener un nombre para hacer la lista dependiente dependiendo de la marca así va a mostrar la lista perteneciente entonces ahí pues ya tenemos los que pertenecen a esa marca y se refresca acá para que sepamos las características de ese modelo hacemos la siguiente lista en la validación y ya tenemos las listas indirecto no va a entender todavía porque indirecto va a llamar a una referencia con un nombre que exista entonces ya vimos que los nombres automáticamente Excel los asigna con yomba entonces sustituimos eso este texto que es lo que va a tomar de referencia el texto original es un espacio en blanco sustituido por un yomba lo mismo para esta celda auxiliar indirecto ya debería de funcionar porque si yo me voy a galaxy guión bajo a 5 voy a irme aquí al administrador de nombres eso es nomás para verificar que en realidad tiene las características galaxy guión bajo a 5 solamente tiene el galaxy a 5 porque tiene nombres separados altura ancho cámara rosalba no sé si tiene alguna participación adelante este aquí vemos los nombres que están ahí ok veamos qué sucede yo esperaría aunque no de acuerdo al nombre que está ahí puede ser que no tengamos el resultado que queremos claro si lo hacemos como está el video por supuesto ¿verdad? claro que sí así lo podemos hacer también pero si lo hacemos con lo que nosotros es nada más ahí solo utilizando la referencia porque únicamente sí igual puede hacerse entonces no lo mostró porque ya nos dimos cuenta si esperábamos eso esperábamos eso pues porque en administrador de nombres pudimos revisar que el galaxia 5 ese es el valor que tiene asignado y si no hay que irlo haciendo como uno por uno así como decía el video y no hay ningún problema en hacerlo así y claro así es como algunas veces se debe trabajar pero yo me fijo en algo los valores que necesitamos devolver es el color memoria microprocesador y yo me fijo en este orden voy a ver la base de datos original y yo veo que tiene el mismo orden solo porque está en medio de cada característica están los nombres lo cual está está bien solo que yo voy a hacer algo voy a hacerle una copia a esta hoja mover o copiar a la hoja de base de datos le voy a crear una copia le creé una copia para no modificar la original y de eso también nosotros tenemos que estar como bien pendientes cuando tenemos una base de datos original y necesitamos hacer algo pues lo recomendable es que primero lo hagamos en una copia y después ya cuando estemos seguros que en la copia funciona pues lo vamos a hacer ya directamente porque no vaya a ser que la base de datos original le cambiemos algo y luego ya es otra historia lo que voy a hacer en la copia de la base de datos es eliminar las columnas auxiliares las voy a eliminar las columnas auxiliares son las que tienen su nombre asignado y ya nos dimos cuenta voy a ir borrando esas columnas auxiliares y solo me voy a quedar con las que son características de los modelos voy a borrar esta 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 las voy a eliminar lo hago con confianza porque estoy en una copia elimino estas columnas y ya me quedé con modelo color memoria microprocesador cámara altura ancho sistema operativo precio descuento y si yo me fijo la comparación tiene lo mismo color memoria microprocesador cámara altura ancho sistema operativo precio descuento si la comparación va a tener las mismas características hago lo siguiente como depende del modelo así se van a mostrar las características entonces trabajo en una copia recuerde porque no vaya a ser verdad que hagamos algún cambio y eso puede costar mucho como estas características dependen del modelo entonces hago lo que hemos hecho antes selecciono el rango en el que las características pertenecen a ese modelo me voy a la pestaña fórmulas crear desde la selección y le digo que los nombres los creé a partir de no de la fila superior lo desmarco y le dejo activada la columna izquierda presiono aceptar aquí me dice que ya los nombres ya existen pero no hay problema yo los puedo reemplazar desea reemplazar la definición de galaxy si yo voy a reemplazar todo voy a ir reemplazando la pregunta es esa desea reemplazar la definición existente de galaxy si si la quiero reemplazar como son varios verdad y los nombres ya existían por eso está preguntando eso pero si no hubiesen existido usted sabe que automáticamente los nombres se asignan pues ya lo asignó ya asignó estas características con este nombre del modelo ya que eso es lo que se necesita entonces vamos a ver aquí qué sucede si seleccionamos ahí hasta allá lo sustituimos ahí le decimos que no seleccione porque van a haber tres celdas iguales el modelo que vayamos seleccionando aquí galaxy cordos esta va a ser igual esta va a ser igual y aquí es donde ya tendríamos nosotros ok y es donde ya debería demostrar la característica perteneciente a este modelo va no lo está haciendo aún revisemos el administrador de nombres galaxy cordos el punto es que galaxy cordos están nombres iguales entonces están igualitos los nombres aquí tengo un conflicto de valores entonces aquí lo que voy a hacer es mejor empezar de nuevo mejor voy a eliminar todos los nombres me sale mejor porque yo estoy segura que he asignado un nombre y como estoy segura aparte que si lo estoy puedo verlo puedo ver que este nombre tiene los valores que necesitamos que tenga el punto es que aquí hay un conflicto entonces mejor borrémonos me voy a ir al administrador de nombres y voy a seleccionar todos los nombres que hay un montón los voy a seleccionar todos y los voy a eliminar y me dice confirma que desea eliminar los nombres seleccionados pues yo le digo que sí porque sí los quiero eliminar no tengo ningún nombre ahorita no me va a funcionar nada porque indirecto pide una referencia que no existe ahora sí voy a repetir el proceso voy a seleccionar el rango y me voy a crear desde la selección desactivo fila superior porque me interesa la columna izquierda es decir que estos nombres de la primera columna se asignen a todas estas características reviso en el administrador de nombres y tengo pues veo que está lo que se necesita aquí están los valores pertenecientes a los nombres que son las características que necesitamos ver entonces reviso y ahora ya tengo exactamente lo que necesitábamos ver porque como primero vemos eso primero vemos que si las características que deseo comparar están en la base de datos original pues entonces puedo hacer eso y aquí hago lo mismo aquí solo hago la comparación como para estar segura dice que el Galaxy Core 2 es gris de 4 gigas de 3 gigahertz de microprocesador de 8 megapíxeles de 120 solo verifico que sea correcto Galaxy Core 2 gris 4 gigas 3 8 129 65 Android 810 65 Android 800 y 10% de descuento entonces aquí solo vengo en el siguiente modelo y selecciono en directo el otro modelo recuerde que hay que seleccionar una el nombre que tenga guión bajo y otra que ese nombre sea el que se necesite el asignado para las características entonces ahí veo que existe el color para el iPhone 4S negro 2 gigas y verifico y muy probablemente un iPhone 4S iOS 500 0% un iPhone 4S y aquí están las características entonces allí pues hemos utilizado nuevamente la función en directo junto con sí hemos utilizado concatenar aunque nosotros casi que no lo utilizamos pero es bien importante que también usted en algún momento pueda utilizar la manera en como se nos ha mostrado y que cada una de estas celdas tenga su propio nombre en algún momento lo va a necesitar así que hemos hecho la comparación de dos productos Motorola un modelo de esa marca uy qué pasó aquí aquí tenemos un problema con esta lista voy a ir a verificar aquí a la validación datos validación indirecto C3 existe el nombre voy a ir a verificar al administrador de nombres como lo borré todo verdad entonces no están los nombres de las marcas no están nos hace falta eso nos hace falta vincular ahorita esto si funcionó pero la lista de aquí ya no me funciona porque como eliminé todos los nombres entonces tengo que asociar los modelos a los nombres a este rango de modelos tengo que llamarle ajá no tiene nombre ese rango de modelo se llama este otro rango se llama y este otro rango entonces si no hay nombres asociados pues esa lista no iba a funcionar entonces ahora sí para el digamos para para Samsung aquí abajo y aquí están entonces hay que estar como pendiente de algunas cosas verdad para que tengamos un funcionamiento un mejor funcionamiento de los resultados o un mejor resultado entonces de esta manera se ha hecho una comparación ok vamos a ver un ejemplo siempre con indirecto y concatenar por ejemplo digamos que tenemos voy a hacer otra hoja y digamos que tenemos una comparación por años voy a comenzar aquí en digamos que tenemos una comparación de años vamos a escribir aquí por ejemplo 2012 cualquier dato puede ser voy a hacer nomás un ejemplo acá ingreso ingresos de ese año gastos de ese año y el beneficio y puede ser que esto sea que tengamos como que revisar datos de años anteriores por ejemplo voy a hacer el como el copiado como para tener digamos una comparación de años anteriores podría llegar hasta 2021 puede ser asumiendo que tenemos queremos revisar ese dato de ingreso gastos y beneficios entonces aquí en los ingresos bueno no hubiera copiado todavía porque pienso hacer una fórmula tengo aquí por ejemplo un ingreso de mil y aquí un gasto de setecientos entonces el beneficio va a ser la resta de los ingresos menos los gastos esta misma fórmula va a funcionar para todos por eso es que no tenía que copiar todavía como para hacer de una vez el copiado para el ejemplo ingresos de dos mil gastos de mil novecientos y así me voy a llevar esta fórmula para los beneficios y aquí solo vamos rellenando algunos números cinco mil tres mil diez mil once mil digamos que pueden ser esos datos y tengamos como una comparación de como por aquí vamos a ver vamos a escribir un número correlativo aquí vamos a escribir el año de consulta el año que se quiera consultar y digamos que deseamos consultar el beneficio de ese año y vamos a tener uno este va a ser un correlativo como el año uno el año dos o simplemente lo que se quiera consultar verdad entonces aquí se escribe por ejemplo el año dos mil doce que ese es el año uno el año dos sería el dos mil trece y quisiéramos nosotros que nos apareciera el beneficio de ese año y para eso vamos a utilizar vamos a utilizar la función indirecto para que nos llame por ejemplo este a ver necesito ver aquí el beneficio del año dos mil doce si yo utilizara indirecto y utilizar esta referencia muy probablemente aquí no tenga nada porque está llamándome uno que no ese contenido nada que ver verdad pero vamos a utilizar recuerdan que tal como lo acabamos de ver en la teoría dice que indirecto también permite concatenar y que nosotros hagamos una composición de nombre y que composición de nombre sería si el nombre de celda está compuesto por una columna y una fila entonces necesitaría yo dependiendo del año que se vaya seleccionando el beneficio así lo tiene que ir mostrando esta columna es cambiante no más que tiene como un patrón la columna cambia la columna de la columna de la columna j pero mantiene un patrón como que viene por saltos como por cada tres la columna cambia pero la fila no la fila se mantiene mostrando ese dato del beneficio entonces vamos a auxiliarnos como va a ser un nombre compuesto una referencia compuesta y indirecto tiene su referencia normal esta referencia que es digamos yo le pongo esa referencia y y los diferentes estilos que tiene el a uno que en este ejemplo va a ser un poco difícil utilizar el a uno porque no vamos a tener una columna fija para este ejemplo muy probablemente funcione este estilo porque puedo ir haciendo la composición del nombre porque la fila se va a mantener pero la columna va a ir cambiando entonces ahí es donde vamos a hacerle la variante y vamos a utilizar concatenar con indirecto entonces ahorita de nada me sirve igual decirle que me utilice la referencia de a doce porque en este estilo ya vimos que el estilo a uno para este ejemplo no es tan funcional porque tenemos una columna cambiante pero que aquí sí podríamos hacerlo pero todavía si yo le pongo esto no tengo el estilo todavía porque si estoy referenciando el año uno como mi año dos mil doce todavía me hace falta entonces si utilizo ese estilo voy a decirle la función indirecto que me traiga que me traiga el dato de la fila seis pero eso sí lo vamos a poner en comillas porque es un texto que vamos a concatenar con otra referencia la fila seis porque en la fila seis están los datos pero el estilo de fila columna me pide una columna entonces ¿qué sucedería si yo fila seis columna pero ¿qué columna? esta columna la columna uno pero ¿qué me va a tomar como columna uno? voy a ponerle un ampersand que es para concatenarlo y voy a ponerle esta referencia aquí tengo que cerrar esta comilla antes de la concatenación porque le estoy diciendo tómenme exactamente la fila seis porque de allí los datos no van a cambiar pero la columna va a ser variante y la columna va a ir dependiendo de lo que aquí se le diga mi columna teniendo claro ese criterio de que mi columna uno va a ser mi año doce pero quiero el beneficio que resultado voy a tener con esto igual tengo un error de referencia porque en la columna uno fila seis fila seis columna uno aquí no hay nada aquí no tengo nada que haríamos entonces para tomar para que me tome la siguiente columna que sería esta es la uno la dos la tres la cuatro este es el dato que me interesa por el momento esa es la columna que me interesa entonces como son tres altos los que va a hacer porque mi columna uno es esta como son tres altos voy a hacer una multiplicación por tres uno dos tres porque ese es el dato que me interesa entonces hay esa referencia y esta es una de las ventajas que tiene la función que yo puedo ir operando como con las referencias que sucede si yo le dejo una multiplicación por tres a esa referencia que le estoy diciendo mi referencia es en el estilo fila columna que sea la fila seis que sea la columna que está acá pero que a la vez haga los saltos porque ese es el dato que necesito y por eso por tres porque hizo tres saltos ahora tengo que ponerle si esa es mi referencia si yo no lo dejo qué estilo voy a usar me va a usar el a uno y no estoy usando el a uno sino que estoy utilizando el de fila columna si le digo que ese es el estilo fíjese que no me ha hecho exactamente el salto se ha quedado en la tercera columna porque está multiplicando uno por tres entonces ok uno por tres es la tercera columna uno dos tres y por eso me ha devuelto un setecientos pero aún no necesito ese dato y porque también estoy estandarizando el tres porque el comportamiento es así por cada tres columnas yo me voy a encontrar un beneficio por año pero el punto es que estoy comenzando de la columna uno entonces qué pasaría si le sumo uno debería funcionar si le sumo uno porque le estoy sumando ya no va a ser uno por tres sino que va a ser uno por cuatro entonces ahora me ha dejado el beneficio que necesito para el año dos mil dos el punto va a ser es cómo va a funcionar para los siguientes años la fila seis se mantiene a doce si yo le digo si lo voy haciendo hacia abajo puedo dejarlo como una referencia relativa para que cuando yo arrastre esta fórmula me tome el valor de a trece así debería funcionar y siempre me vaya haciendo la multiplicación por tres y sumándole uno es decir que en el siguiente caso yo voy a tener un dos multiplicado por tres va a ser seis uno dos tres cuatro cinco seis me va a caer aquí en los gastos significa que el más uno tendría que funcionar para que caiga en el beneficio del siguiente año dos por tres va a ser seis más una siete una dos tres cuatro cinco seis siete entonces cae en el beneficio del segundo año veamos si arrastrando eso debería esperar yo un cien para el año dos mil trece para el segundo año el beneficio del año tres que estoy comparando es el dos mil catorce entonces si aquí escribo tres y y mi año tres para el año o el rango de datos que se está comparando yo debería esperar aquí un dos mil si arrastro entonces así voy obteniendo también y esa es otra manera de cómo podríamos nosotros operar con las filas entonces lo primero verdad siempre que hagamos una una comparación tengo que estar como bien clara de lo que necesito hacer entonces hemos utilizado siempre la función indirecto en su estilo fila columna concatenando una referencia es una referencia compuesta y unas operaciones básicas tomando de referencia el 1 como columna 1 y como tenemos un patrón se multiplicó por 3 y nos dimos cuenta que también había que sumarle la siguiente columna para que nos diera el dato que se necesitaba entonces ya allí pues ya podemos tener el año 4 el año 4 en el rango que se está comparando es el 2015 y esperaría que allí no se tuvo un beneficio sino que en el año 4 perdón se tuvo una pérdida bien entonces hemos utilizado de otra manera la función indirecto y concatenar con otro ejemplo muchas gracias por llegar hasta aquí vamos a quedarnos hasta acá que pasen muy buenas noches y vamos a continuar mañana les espero feliz noche buenas noches buenas noches